No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo Cierro le plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado Hot, 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 hot Tiya Teش Cierro le plan Hermosa Acó Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Tu sol salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, Cielo. Bebay, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Bebay, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado. Empatiao. 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 Y a mal diudo. Arco De catena. Fum, fum. Fum. Rynn, v charts. Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167.